Hola, soy Gena Quezada. En el día de hoy les voy a presentar el seminario de patología maligna vulvar. El cáncer de vulva es poco común y representa solo el 4% de las neoplasias malignas ginecológicas. El carcinoma de células escamosas de vulva es el subtipo más común y se ha considerado tradicionalmente como una enfermedad de mujeres posmenopáusicas, con una edad media de presentación a los 68 años. Aunque la incidencia en edades más tempranas ha aumentado en los últimos años, probablemente debido al aumento de las infecciones por virus papiloma humano. La mayoría de los pacientes con cáncer de vulva se van a diagnosticar en una etapa temprana. La distribución del estadio en el momento del diagnóstico es confinado al sitio primario localizado en un 59% de los casos, con diseminación a órganos regionales y ganglios linfáticos en un 30% de las pacientes y con metástasis a distancia en un 6% de ellas. La supervivencia a los 5 años es estimada después el diagnóstico aproximadamente de un 72%, con la edad media de fallecer a los 78 años. Partiremos recordando anatomía y drenaje linfático de la vulva. Los genitales externos comprenden la vulva y el monte de Venus o el área pública. La vulva está en el triángulo anterior del perineo. Los elementos que componen la misma incluyen los labios menores, los labios mayores, el clítoris, el vulvo, el vestíbulo vaginal y las glándulas vestibulares menores o glándulas de skin y las mayores que son las glándulas de Bartolino. La mayoría de los tumores malignos están asociados con la piel de los labios. Los tumores malignos que surgen del clítoris y de las glándulas vestibulares son extremadamente raros. En cuanto al drenaje linfático, la vulva se dirige principalmente a la región inguinofemoral y, en segundo lugar, a la región ilíaca externa e interna. Este drenaje se comparte con el tercio inferior de la vagina y la porción más externa del ano, por debajo del efinteranal. Depende de la localización del tumor primario, de su tamaño y su cercanía con la línea media, el drenaje linfático podrá ser unilateral o bilateral. Además, si la lesión está cerca o sobre el clítoris, el drenaje puede ser incluso directo en la región ilíaca. Como factores de riesgo para el cáncer de vulva, se reconocen lesiones predisponentes y preneoplásticas asociadas con su desarrollo posterior. Hay dos vías propuestas independientes para el desarrollo del carcinoma de células escamosas de vulva. El primero está relacionado con la infección de las mucosas por el virus papiloma humano, con los serotipos 16, 18, 33 y 31 en ese orden de frecuencia, que van a dar lugares a lesiones intrapiteliales vulvares de bajo o alto grado y, en menor medida y rara vez, a las neoplasias intrapiteliales vulvares diferenciadas o BIN-D. El segundo está relacionado con procesos inflamatorios crónicos de distrofia vulvar o autoinmunes, como el líquen escleroso. La BIN diferenciada se encuentra a menudo en lesiones previamente diagnosticadas como líquen escleroso y que han progresado a carcinoma vulvar de células escamosas, por lo que se considera una lesión precursora. Tanto el líquen escleroso como la BIN diferenciada a menudo se van a asociar con el carcinoma de células escamosas vulvar de tipo queratinizante, que ocurre generalmente en mujeres que tienen edad mayor y que tienen un pronóstico desfavorable. Por otro lado, el carcinoma de células escamosas verrugoso o vasaloide generalmente ocurre en mujeres más jóvenes y es causado por una infección persistente con las cepas oncogénicas de BPH que ya mencionamos y tiene lesiones intrapiteliales como lesiones precursoras. Estas lesiones son frecuentemente multifocales y pueden estar asociadas con líe en otras partes del tracto genital inferior como por ejemplo el cuello uterino, la vagina, el ano. Además, se incluyen otros factores de riesgo como la coexistencia de neoplasia intrapitelial cervical, antecedente de cáncer de cuello uterino, el tabaquismo, síndrome de inmunodeficiencia o la infección por VIH y la ascendencia del norte de Europa. La terminología y las definiciones de las lesiones premalignas o precursoras del cáncer de vulva han sido revisadas y modificadas en las últimas décadas. Actualmente, las lesiones que surgen en la vulva y el ano se incluyen y se denominan como lesiones intrapiteliales escamosas anogenitales inferiores. Bajo esta clasificación vamos a encontrar tres subtipos para la vulva, que son las lesiones intrapiteliales escamosas de bajo grado o L-SIL, las lesiones intrapiteliales escamosas de alto grado o H-SIL y las variantes diferenciadas. Esta distinción se correlaciona con el riesgo de desarrollar cáncer en el tiempo. Es así como las lesiones intrapiteliales vulvares de alto grado o H-SIL tienen un riesgo de progresión a cáncer en 10 años estimado de un 9,7 por ciento, mientras que las neoplasias intrapiteliales vulvares diferenciadas tienen un riesgo de 50 por ciento de progresar a lesiones malignas en el transcurso de 10 años. Teniendo en cuenta lo anteriormente visto como factores de riesgo, ¿cómo podemos entonces prevenir el cáncer vulvar? En primer lugar, se ha demostrado que la introducción de la vacuna contra el VPH como estrategia de prevención primaria para el cáncer de cuello uterino también reduce la prevalencia de lesiones premalignas no cervicales entre las mujeres que han sido vacunadas. Sabemos que están disponibles tres vacunas, la bivalente o cervarix, que se dirige a los serotipos 16 y 18 del VPH, la tetravalente o Gardasil, que se dirige a los tipos 6, 11, 16 y 18 y la más completa o nonavalente, Gardasil 9, que se dirige a los serotipos ya mencionados añadiendo los 31, 33, 45, 52 y 58. Todas estas son vacunas profiláticas que están diseñadas para prevenir la infección inicial del VPH y así como las posteriores lesiones asociadas, con una eficacia que ha sido demostrada del 90%. Las vacunas terapéuticas, que son aquellas que se utilizan para inducir la regresión de las lesiones asociadas al VPH existentes, están en desarrollo pero aún no están disponibles desde el punto de vista clínico. Los análisis de tendencia a largo plazo por distintos estudios, entre ellos el registro noruego del cáncer, también muestran estimaciones prometedoras de reducción de los casos de cáncer de vulva asociados al VPH en años futuros entre las comunidades que han sido ya vacunadas contra el VPH. Desde el punto de vista de prevención secundaria, no hay evidencia para la detección específica del cáncer de vulva. Debe alentarse al autoexamen en las mujeres que tienen un líquido escleroso o una afección relacionada con el desarrollo del cáncer de vulva u otros. Además, debe realizarse una evaluación temprana de cualquier paciente que tenga síntomas como, por ejemplo, un prurito vulvar crónico o que tenga signos como lesiones pigmentadas, úlceras irregulares u otros signos o síntomas que pueda referir la paciente en la región vulvar. También aquellas mujeres que tienen una lesión entrepiterial escamosa del cuello uterino, la vagina o el ano conocida, deben someterse a una inspección de la vulva como parte de sus visitas de colposcopia de seguimiento. O sea, puede ser necesario realizarse una vulvoscopía en algunos casos. ¿Cuándo debemos tomar una biopsia vulvar? Siempre que tengamos lesiones pigmentadas, condilomas o lesiones verrucosas en la postmenopausia, lesiones vulvares con dudas diagnósticas, la sospecha clínica de que podamos tener un cáncer invasor y, previamente, a tratamiento destructivo de algunas lesiones con el objetivo de tener un respaldo de que estas lesiones sean benignas y no del corte de maligno. En cuanto al manejo de las lesiones precursoras, tenemos en primer lugar el líquido escleroso, que es una afección dermatológicamente benigna, crónica y progresiva caracterizada por una inflamación marcada, adelgazamiento del epitelio y cambios dérmicos distintivos acompañados de síntomas de prurito y dolor. Hasta la fecha, no existe un tratamiento definitivo para afecciones como el líquen. Las medidas fundamentales incluyen evitar la exposición a factores precipitantes como, por ejemplo, el traumatismo, irritantes locales, ambientes húmedos, oclusivos y también el uso de corticosteroides tópicos potentes y antropotentes. Las opciones alternativas incluyen el uso de inhibidores tópicos de la calcineurina, como por ejemplo el tacrolimus o retinoides, y terapia fotodinámica para casos seleccionados o casos resistentes a la terapia con corticoides. En las mujeres, la cirugía se va a limitar por los procesos de cicatrización que conduce a un deterioro funcional. Existen múltiples modalidades de tratamiento para las lesiones intrapiteliales escamosas de alto grado de la vulva. La exisión simple con márgenes de 5 milímetros y profundidad de 4 milímetros es el más común de los tratamientos. Tiene la ventaja de excluir la invasión histológicamente, pero la falta de preservación de la piel vulvar da como resultado una morbilidad psicosexual que es particularmente mayor en mujeres más jóvenes. Una alternativa para poder preservar la anatomía es el láser de dióxido de carbono, pero este carece de una evaluación de la invasión oculta. Una opción menos destructiva es también el uso del imiquimod al 5% para evitar cicatrices y difusión sexual, particularmente en lesiones más pequeñas. Evidencia de calidad moderada muestra que las tasas de respuesta con imiquimod y ciclofovir, que es otro tratamiento tópico, son similares a los seis meses en comparación con el manejo quirúrgico o con la vaporización con láser. Hay muy poca evidencia de la efectividad del tratamiento tópico para las lesiones intrapiteliales de alto grado entre mujeres inmunodeprimidas. Independiente del tratamiento elegido y el estado de los márgenes existe un riesgo de recurrencia que es de un 30 hasta un 40 por ciento. Por tanto, siempre se recomienda un seguimiento estrecho durante al menos dos a tres años. En las bien diferenciadas, estas van a representar menos del 5 por ciento de las lesiones plenopláusicas de la vulva. Sin embargo, se va a caracterizar por una mayor tasa de progresión a carcinoma escamoso, con un intervalo de tiempo más corto hasta la progresión y una mayor tasa de recurrencia que las lesiones de alto grado. Rara vez se asocia con una infección persistente del BPH en un menos de un 2 por ciento. La exisión con márgenes de 0,5 a 1 centímetro constituye el tratamiento de elección para permitir una evaluación adecuada y la exclusión de la invasión oculta. Adentrándonos ya en el cáncer de vulva, los tipos histopatológicos son los siguientes, siendo el más frecuente el carcinoma escamoso de vulva, que representa el 80 al 90 por ciento de todos los casos. Le sigue en segundo lugar el meraloma vulvar con un 5 por ciento, el adenocarcinoma de glándula de bactolino con un 4 por ciento y luego menos frecuente el carcinoma verrugoso y la enfermedad de Payet vulvar. Otros son muy raros como la carcinoma de células basales, el sarcoma o el infoma primario vulvar y el adenocarcinoma vulvar. Desde el punto de vista histológico se clasifica en G1 cuando está bien diferenciado, G2 cuando es moderadamente diferenciado y G3 cuando es pobremente o indiferenciado. Los tumores malignos de la vulva deben ser confirmados histológicamente. Esto lo podemos realizar mediante una biopsia dirigida sobre una lesión que estamos viendo o mediante un mapeo vulvar. Esto sobre todo en el caso de antecedentes de neoplasias intrepitiales de la vulva o en antecedentes de líquido escleroso en el cual no hay una lesión claramente visible. Tenemos que tomar muestras aleatorias que pueden ser paraclitoideas a cada lado en el tercio superior, medio o inferior de los labios así como a la horquilla vulvar. Siempre se van a considerar tumores primarios de la vulva cuando se originan en esta o cuando también se afecta la vagina pero va a excluir los tumores secundarios de los sitios genitales y extragenitales restantes. Si bien el cáncer puede ser asintomático, la mayoría de las mujeres van a presentar prurito o dolor vulvar o han notado un aumento de volumen o una úlcera. También pueden tener sangrado o secreciones anormales y muchas van a tener antecedentes de síntomas vulvares debido por ejemplo al líquido escleroso subyacente o lesiones intrepitiales de alto grado. El cáncer cuando está avanzado puede presentarse como un aumento de volumen en el surco inguinal debido a las metástasis en los ganglios linfáticos. Se debe realizar una biopsia de cualquier lesión vulvar sospechosa para poder descartar la invasión. Esta biopsia se puede realizar con anestesia local con un instrumento de biopsia como un biótomo o mediante una incisión en cuña. Si la lesión es pequeña es mejor no estirparla totalmente porque es importante para después planificar la cirugía definitiva. Si el diámetro de la lesión es de dos centímetros o menos y la profundidad de la invasión del estroma es menor o igual a un milímetro en la biopsia inicial podemos realizar entonces una decisión local amplia y radical de la lesión para evaluar la profundidad máxima de invasión. Si ninguna parte de la lesión tiene una profundidad de invasión superior a un milímetro entonces podemos decir que esta excisión ha sido el tratamiento definitivo adecuado. Otros exámenes de apoyos son la citología cervical y la colposcopía así como la vaginoscopía y esto debido a la asociación de los cánceres relacionados con el BPH con otras lesiones intrepitiales escamosas. Exámenes generales también de apoyo como hemograma, perfil bioquímico, perfil hepático y también el VIH. La radiografía de toras buscando compromiso pulmonar, la tomografía o la resonancia magnética de pelvis para evaluar el compromiso de nódulos así como de órganos adyacentes y la PET-CT puede ser útil sobre todo para evaluar la afectación de los ángulos linfáticos en guinos femorales o para el caso de recurrencias. Es importante tener en cuenta que cuando enviamos una muestra para análisis en la biopsia tenemos que recordar la orientación correcta de la pieza quirúrgica con la marcación de los bordes para poder orientar al patólogo. Se deben también tener en cuenta los siguientes puntos histológicos, el tipo de tumor, la profundidad de invasión que debe ser medida desde la unión epitelio-estromal de la papila adérmica adyacente hasta el punto más profundo de invasión del tumor. El grado de tumor sé que está bien diferenciado o en los distintos grados está mal diferenciado, la medición histológica de los márgenes libres del tumor y la declaración de si el tumor está completamente estirpado, así como la presencia o ausencia de invasión del espacio perineural o linfovascular que va a determinar el riesgo de que tengamos compromiso nodal y por tanto la indicación de realizar una olifadenectomía. En cuanto a la estadificación del cáncer vulvar, esta es quirúrgica y el diagnóstico final se va a basar en la evaluación histológica de las muestras entre los ganglios linfáticos y vulvares. La estadificación de la FIGO fue revisada y modificada por última vez el año pasado, en el 2021, por el Comité de Oncología Ginecológica de la FIGO. Este sistema va a ser aplicable a la mayoría de las neoplasias que se originan en la vulva, excepto para el melanoma. En la etapa 1 están todos los tumores confinados a la vulva. 1A, si el tamaño tumoral es menor o igual a 2 centímetros, la invasión estromal es menor o igual a un milímetro. El 1B es cuando el tamaño del tumor es mayor a 2 centímetros o la invasión estromal es mayor a un milímetro. En la etapa 2 es cuando el tumor, que puede ser de cualquier tamaño, tiene una extensión hacia el tercio inferior de la uretra, tercio inferior de la vagina, tercio inferior del ano con ganglios negativos. En la etapa 3, el tumor de cualquier tamaño que se extiende a la parte superior de las estructuras perineales adyacentes o con cualquier número de ganglios linfáticos ulcerados y no fijos. La etapa 3A es cuando la metástasis en los ganglios linfáticos regionales, malo mencionado anteriormente, van a ser menor o igual a 5 milímetros. La etapa 3B es cuando la metástasis en los ganglios linfáticos regionales, que son considerados los inguinales y los femorales, es mayor a 5 milímetros. Y la etapa 3C es cuando hay metástasis en los ganglios linfáticos regionales con diseminación extracapsular. La etapa 4 es cuando el tumor de cualquier tamaño está fijado al hueso o cuando hay metástasis en ganglios linfáticos ulcerados, cuando hay metástasis a distancia, cuando el tumor está fijo. La etapa 4A es cuando la enfermedad está fijada al hueso pélvico o hay metástasis en los linfáticos regionales fijas o ulceradas. Y la etapa 4B es cuando hay metástasis a distancia. En cuanto a las generalidades del tratamiento del cáncer vulvar, tenemos que este va a depender principalmente de la histología y la estadificación. Otras variables que influyen son la edad, la existencia de comorbilidades y el estado funcional del paciente. El tratamiento es predominantemente quirúrgico, en particular para el carcinoma de células escamosas de la vulva. Este debe ser individualizado y se debe realizar la operación más conservadora que resulta en la curación de la enfermedad. El tratamiento más apropiado, tanto la lesión primaria como los ganglios linfáticos de la ingle, deben considerarse independientes entre sí, para de este modo maximizar la posibilidad de curación y minimizar la morbilidad relacionada con el tratamiento. La quimiorradiación concurrente también es una alternativa eficaz, en particular para aquellos tumores que están avanzados y en los que sería necesaria la exenteración para poder lograr márgenes quirúrgicos adecuados. La quimioterapia y las inmunoterapias generalmente van a estar reservadas para entornos metastásicos o paliativos o para aquel tratamiento de histologías raras como el melanoma. Importante no olvidar el asesoramiento psicosexual desde el diagnóstico, durante y posterior al tratamiento. Como vimos, el carcinoma de células escamosas es el más frecuente de todo, entre un 80% y un 90%. Por tanto, el tratamiento está descrito mayormente para esta entidad, en el cual vamos a hacer mayor énfasis. En primer lugar, tenemos en la etapa 1A, que es el cáncer microinvasivo, que se va a definir como una lesión que mide dos centímetros o menos de diámetro con una profundidad de invasión de un milímetro o menos. En estas lesiones deben tratarse con una excisión local radical amplia y no es necesaria la disección de los ganglios inguinales. Podemos hacer cirugías conservadoras, como vemos acá, la vulvectomía radical modificada, como en mi vulvectomía anterior, en mi vulvectomía derecha con presentación de clítoris o en mi vulvectomía posterior. Y esto con el objetivo de reducir la morbilidad psicológica y sexual de la paciente. El cáncer de vulve en estadio temprano es aquel cáncer que está confinado a la vulva solamente y donde no hay linfonados sospechosos ni al examen clínico ni por imágenes. El estándar de oro es la excisión local radical amplia del tumor y esto es tan efectivo como una vulvectomía radical para prevenir la recurrencia local, pero tiene la ventaja de disminuir sustancialmente la morbilidad psicosexual del tratamiento. La enfermedad preinvasiva asociada también debe estirparse para excluir cualquier otra área de invasión y para evitar que surjan nuevos tumores en el llamado campo anormal. Los márgenes quirúrgicos deben quedar al menos a dos centímetros, los márgenes patológicos al menos ocho milímetros para poder permitir la contracción del tejido fijado y el margen profundo de la excisión debe ser la fase inferior del diafragma urogenital. Si fuera necesario, se puede retirar un centímetro distal de la uretra para lograr un margen adecuado y esto no compromete la continencia urinaria. Cuando es posible debe hacerse el cierre primario y en caso contrario considerar entonces una cirugía reconstructiva para el cierre de defectos grandes y para el mantenimiento de la función vaginal y esto mediante distintos colgajos. El manejo adecuado de los ganglios linfáticos inguinales es el factor más importante para reducir la mortalidad por cáncer de vulva temprano, ya que las recurrencias en la ingles se asocian con una peor supervivencia a pesar de que se utiliza en distintas terapias multimodales. El estándar actual implica la resección mediante incisiones separadas del tumor primario y de los ganglios linfáticos inguinales y femorales. Este enfoque permite una mejor cicatrización en comparación con una resección en bloque de la vulva y de las ingles y disminuye la recurrencia inguinal. Todas las mujeres que tienen cánceres en estadio 1b o en estadio 2 que puede ser resecable deben someterse a una linfadenectomía inguino femoral. Hay pequeños ensayos aleatorizados que sugieren que la disección de la ingle con irradiación posoperatoria para pacientes en que la biopsia resulta con ganglios positivos es superior a la radiación sola para el control de la enfermedad microscópica inguinal. En los tumores laterales pequeños que miden menos de 4 centímetros en su diámetro mayor y que se localizan a 2 centímetros o más de la línea media de la vulva y que además tienen ganglios linfáticos y psilaterales negativos, la probabilidad de tener metástasis en los ganglios inguinales contralaterales es menor a un 1%. Por tanto, la linfadenectomía inguinal y psilateral es el tratamiento adecuado. Las pacientes que en cambio tienen tumores laterales muy grandes, o sea, más de 4 centímetros, o tumores que están más cerca de la línea media vulvar, o sea, menos de 2 centímetros, o que cruzan la línea media, especialmente aquellos que afectan a los labios menores anteriores, así como aquellas mujeres que tienen ganglios positivos ipsilaterales deben tener una disección del ganglio inguinal bilateral. En la imagen de la izquierda recordamos un poco del drenaje linfático de la vulva y en la imagen de la derecha se observa una disección ganglionar en la región inguinal izquierda. Los hallazgos del estudio GROIN-5 sobre el procedimiento del ganglio linfático sentinela en el cáncer de vulva respaldan su utilización cada vez más frecuente en el tratamiento de las mujeres que están en etapa temprana. El objetivo de este es omitir una linfadenectomía completa en aquellas pacientes que tengan un ganglio sentinela negativo para metástasis, disminuyendo así la morbilidad asociada con la disección completa de la región inguinal femoral. En este mismo estudio, la biopsia de linfonos sentinela se asoció con una recurrencia de un 2,3% a los 35 meses de seguimiento y la supervivencia específica de la enfermedad fue un 97%. La morbilidad quirúrgica se redujo sustancialmente. Está indicada en la enfermedad vulvar maligna temprana cuando tenemos tumores unifocales confinados a la vulva con un diámetro mayor menor de 4 centímetros cuya invasión estromal sea mayor de un milímetro con nódulos inguinales clínicas y radiológicamente negativos. La técnica se realiza inyectando un medio de contraste en la vulva utilizándose de tecnesio radiomarcado y colorante azul o como alternativa al verde de endocianina. Se identifican entonces los ganglios sentinelas marcados o teñidos a cada lado. Cuando no se detecta un ganglio sentinela ipsilateral se debe realizar una linfadenectomía inguino femoral ipsilateral completa. Si es que además algún ganglio en cualquiera de los lados está de forma positiva para metástasis, se recomienda entonces hacer una linfadenectomía inguino femoral bilateral completa. En cuanto a la radioterapia de adyuvancia, tenemos que aquellos pacientes que tienen enfermedad temprana con hallazgo de un linfonado positivo en la biopsia, tenemos varios estudios. El protocolo del grupo de ginecología oncológica que evaluó a aquellos pacientes que tenían uno o más linfonados positivos para metástasis en la disección inguinal y comparó dos grupos, aquellas que recibían radioterapia pélvica inguinal versus aquellas que tenían una disección de los linfonados pélvicos. El resultado fue mejor en aquellos que recibieron radioterapia adyuvante. También el estudio Agocart 1 comparó la supervivencia en aquellas mujeres que tenían más de un linfonado positivo en la disección inguinal y las que tenían radioterapia adyuvante tuvieron una mejor supervivencia. Dentro de los factores pronósticos de recurrencia, entonces podemos decir que cuando hay linfonados positivos es importante el número, el tamaño y la presencia del compromiso capsular. Por tanto, la indicación de la radiación pélvica e inguinal en aquellas pacientes que tienen ganglios inguinales positivos son la presencia de diseminación extracapsular, que tengan dos o más ganglios inguinales positivos. También todas las pacientes que tienen uno o más ganglios sentinelas positivos y esto debe ser asociado a la linfadenectomía inguinofemoral completa bilateral como vimos en la diapositiva anterior. El estudio Groin 5 está evaluando, o sea, Groin 5-2 está evaluando la radioterapia inguinal como una alternativa segura a la linfadenectomía inguinofemoral en casos de que el cáncer de vulva tenga un tamaño tumoral menor o igual a 4 centímetros con metástasis en ganglios sentinelas que sean menores o iguales a 2 milímetros y hasta el momento los resultados parciales apoyan esta propuesta. En cuanto a indicaciones de la radioterapia específica, tenemos que los campos de radiación durante la misma deben incluir los ganglios linfáticos, inguinofemorales e ilíacos externos e internos. Las dosis de radiación van a estar determinadas por la extensión inicial de la enfermedad, así como el residuo conocido. Si hay un compromiso ganglioral microscópico en la linfadenectomía inguinal, se va a utilizar dosis de 50 grays en fracciones de 1,8 a 2 grays. Si es que hubieran múltiples ganglios positivos o diseminación extracapsular, las dosis son de hasta 60 grays en un volumen reducido. Si hay enfermedad residual macroscópica, se va a requerir dosis de 60 a 70 grays para poder lograr un control regional de la enfermedad. El análisis del 2015 de la Base Nacional de Datos del Cáncer sugirió que las mujeres que tenían cáncer de vulva con linfadenados positivos se beneficiaron mucho de la adición de la quimioterapia a la radiación. El cáncer de vulva avanzado incluye aquellos tumores que se extienden más allá de la vulva o donde hay ganglios inguinales voluminosos positivos. El manejo de estas mujeres es complejo, debe ser individualizado y realizado por un equipo multidisciplinario. Idealmente se debe determinar el estado de los ganglios de la ingle antes de planificar el tratamiento, así como solicitar una imagen que puede ser un TAC-TAP, una resonancia o un PEC-CT para evaluar diseminación pélvica y a distancia. En cuanto al manejo del tumor primario, la exisión quirúrgica con márgenes quirúrgicos claros y sin daño efinteriano, siempre que esto sea posible, constituye la vía óptima para tratar este cáncer de forma avanzada, así como para paliar sus síntomas, como por ejemplo el dolor local. Los casos en que se considere que la cirugía no es apropiada o que la opción quirúrgica fuese solamente la excenteración y la formación de un estoma intestinal o urinario, se puede usar quimiorradiación primaria para tratar el tumor primario, así como los ganglios inguinales y pélvicos. La supervivencia mejora si es que se reseca posteriormente cualquier tumor residual. En cuanto al manejo de los ganglios inguinales, si es que no hay ganglios sospechosos ni clínicamente ni en las imágenes, se puede realizar entonces una linfadenectomía inguino-femoral bilateral. Si los ganglios son negativos en la biopsia, no será necesaria la radioterapia. Si estos resultaran positivos en la histología, entonces debemos ofrecer radioterapia adyuvante o quimioradioterapia en la ingla y en la pelvis. Los ganglios que son clínicamente sospechosos deben someterse a biopsia. Si es posible, se deben estirpar los ganglios inguinales pélvicos agrandados y luego recibir radiación posoperatoria en la zona. No se debe realizar linfadenectomía completa porque una disección completa seguida de radioterapia inguinal puede provocar un linfedema grave y deteriorar de forma importante la calidad de vida de la paciente, así como otras complicaciones infecciosas, tromofleitis, etc. En los casos en que los linfonodos están ulcerados o fijos, debe tomarse biopsia para confirmar el diagnóstico y luego tratarse con radioterapia primaria que puede estar acompañado o no de quimiosensibilización. La recurrencia es más frecuente que ocurra en la vulva, tanto en el sitio primario donde se encontraba el tumor original o en un sitio lejano en la misma vulva y durante los primeros dos años. El riesgo disminuye si es que los márgenes quirúrgicos libres son mayores o iguales a 8 milímetros. Cuando son menos de 5 milímetros, se recomienda realizar una re-extirpación o al menos indicar radioterapia para reducir este riesgo. El seguimiento se hace desde el punto de vista clínico, indagando sobre los síntomas que puedan indicar recurrencia, así como el examen ginecológico y evaluando los efectos adversos del tratamiento. En algunos pacientes seleccionados, los niveles séricos del antígeno del carcinoma de células escamosas elevado en sangre confiere un pronóstico a estos pacientes y luego puede ser seguido post tratamiento. Los controles van a ser cada 3 a 6 meses por 2 años y luego cada 6 a 12 meses hasta los 5 años post tratamiento. Para finalizar, unas breves palabras sobre otras neoplasias malignas. El melanoma vulvar es la segunda neoplasia maligna más común en la vulva. Cualquier lesión que esté pigmentada debe ser biopsiada o estirpada para el diagnóstico, a menos que haya estado presente y sin cambios durante mucho tiempo. La mayoría de los melanomas vulvares involucran el clítoris o los labios menores. Debemos usar el sistema de estadificación modificado de Clark Breslow, ya que es el único que ha demostrado correlacionarse con la recurrencia y la supervivencia. Tienen un mal pronóstico con una supervivencia a los 5 años de un 15 por ciento. Su causa y su genética difieren de los melanomas cutáneos. La cirugía es el tratamiento de elección mediante una decisión local amplia y radical con márgenes alrededor de la lesión de al menos un centímetro. No hay diferencia en la supervivencia en cuanto a realizar una vulvectomía radical o una cirugía más conservadora, por lo que se ha tendido a usar esta última con más frecuencia recientemente. La linfadenectomía inguinal es controversial, aunque los resultados de la ensayo prospectivo laterizados del Intergroups Surgical and Melanoma Program revelaron que la disección electiva de los ganglios en los melanomas con un espesor intermedio entre 1 a 4 milímetros resultó en una supervivencia significativamente mejor para pacientes bajo 60 años con tumores de 1 a 2 milímetros de grosor y aquellos que no tuvieran ulceración. La biopsia del infonado sentinel es controversial y no se recomienda por una tasa de falsos negativos de un 15%. Los carcinomas de las glándulas de Bartolino son raros, representan alrededor del 5% de los cánceres vulvares y su asesación con BPH de alto riesgo no está esclarecida. Histológicamente pueden ser de células de transición o carcinomas de células escamosas que surgen del conducto o adenocarcinomas que surgen de la propia glándula. Hay variantes también adenoides quísticas y adenoscamosas. El diagnóstico a menudo se realiza después de la resección de un quité de Bartolino, persistente o recurrente. El tratamiento con hemivolvectomía radical y disección inguinal bilateral es eficaz, pero es probable que se presente enfermedad metastásica. Debido a su ubicación, puede ser difícil lograr márgenes quirúrgicos adecuados, por lo que se recomienda radiación adyuvante para aquellos que tienen márgenes positivos o invasión perineural y así disminuir la probabilidad de recurrencia local. Por último, la enfermedad de Payet extramamaria es poco común y puede afectar las glándulas apocrinas de la vulva. Hay dos tipos, la forma primaria que comienza con una lesión intrapitelial y la forma secundaria que se debe a la invasión de un adenocarcinoma subyacente, que puede ser un carcinoma anorectal, urodotelial o del tracto genital, como por ejemplo endocervical o endometrial. La enfermedad de Payet vulvar se presenta predominantemente en mujeres postmenopáusicas que van a presentar prurito y dolor vulvar y en la exploración se observa una lesión supurativa eczematoide generalmente. El diagnóstico se confirma por biopsia. El tratamiento de elección para esta entidad de tipo intrapitelial es la excisión local amplia. Incluso con márgenes adecuados, las tasas de recurrencia son altas, por lo que debido a esto y a la morbilidad quirúrgica asociada a las resecciones amplias, actualmente se realiza una cirugía más conservadora, con una nueva excisión en el caso de que las lesiones reaparezcan. Las lesiones que involucran la uretra o el arón pueden requerir terapia láser. Otra opción de tratamiento conservador es el imiquimot local. Hasta el momento, los metaanálisis no han demostrado cuál es la mejor intervención para esta enfermedad. Si hay un adenocarcinoma subyacente, el tratamiento entonces debe ser una excisión local amplia y radical con márgenes de al menos un centímetro. Debe realizarse la infadenectomía en guinofemoral con radiación adyuvante para las mismas indicaciones que los carcinomas escamosos de la vulva. Esta es la bibliografía consultada. Gracias por su atención.